Es una máquina, es una máquina, deportiva y construida, deportiva y construida, la factoría del deporte de este New York para ti. Es una máquina, es una máquina, pensada para ti, pensada para ti, número uno en las redes, dale like a compartir, con informaciones importantes siempre frescas, y con entrevistas que te ponen de cabeza, lo mejor del deporte lo encontrarás aquí, búscale en las redes, dale like a compartir, suscríbete, ahí sí. Infórmate, ok, dale a la campana para que te llegue. Julio, ¿cómo te sentiste esta noche en contra de los Giants? Pusimos un buen juego, la ofensiva puso un tremendo, tremendo show, y me siento muy contento por la victoria. Yeah, it felt good. I thought the pitchers were working really well, you know, it's the fifth sixth time I've seen them, so, you know, it's a little bit more trickier to get through that lineup, but I felt good. Offensively, the team put up some runs, and all in all, it was a good game. We'll go to Thomas. Julio, you were able to get the RBI single there, kind of, and turn around at the dugout, kind of helped fire up your club. Tell me what was going through your mind at that point, and how much you felt that that fired up your club. Yeah, you were able to get the simple and the imparable, how did you feel when you took the hit, and then also how emotional for the team to take the hit? No, very good, very good, the truth is that I tried to make contact with the ball, thanks to God that he came from the hit, and I was able to produce that career. La verdad, yo siento que ahí fue donde empezó todo el equipo, y se llenó un poco de energía, se podría decir el dugout, y, pues, obviamente, pusimos después de ahí todos los buenos turnos y los buenos contactos, los bateores hicieron un tremendo trabajo. Yeah, I was just trying to put the ball on the ball, or the bat on the ball, you know, and obviously got a hit there. It's exciting to get the team going. I think they fed off that, a lot of energy after that, and then we produced after that. Go, John, I'm on the green. Hey, Julio, with the throw that Mookie made, you know, as athletic as it was, do those plays still surprise you at all, or is that kind of just Mookie being Mookie at this point? Cuando hace jugadas como las que hizo Mookie esta noche, ¿cómo ves esa jugada? ¿Ves esa jugada como algo tremendo, o algo que hace Mookie siempre? No, es algo que él lo hace, ¿no? Sabemos que todo lo que él puede hacer, y simplemente nos sorprende, obviamente, y son jugadas diferentes cada vez, ¿no? Y obviamente son unos jugadores de los que hace, y yo pienso que estamos preparados para ver todos los shows que pone noche con noche, y obviamente hoy fue una gran noche para él, y pues me siento contento por eso. Yeah, es just Mookie being Mookie, obviously, when he makes tremendous plays, there's still, I mean, spectacular plays to see, but when Mookie does, I mean, it's kind of a little bit more expected. We kind of see it, and he had a tremendous game tonight. Los gigantes estaban teniendo la momentada, y luego hicieron la jugada, hicieron la jugada Mookie, ¿cómo te sentiste eso? ¿Cómo se sentió el equipo cuando hizo esa jugada? No, pues son jugadas en momentos claves y oportunos, no, obviamente cortó todo el rally de los gigantes, y yo pienso que, pues obviamente, gracias a todo lo que estuvimos haciendo todo el juego, yo pienso que fue esa jugada, y después de ahí, pues, seguimos haciendo un buen trabajo. El bullpen también hizo un tremendo trabajo, y hay que darle el crédito también a ellos. Yeah, those are big plays, big times, you know, for him to make that play, kind of shut down their momentum, shut down their turn, and I think that was what led to, like, the bullpen coming out and doing their job and executing the way that they did in our offense to come back and score a couple extra runs. Julio, ¿por qué has tenido tanto éxito pateando en este estadio? No, yo pienso que es la adrenalina, no es la adrenalina, y obviamente el que le den la base, pienso al jugador, a Pollo, que fue Pollo, obviamente, o Polo, el que le dieron la base, antes de mí, obviamente, uno viene con ese extra, no, extra, extra de motivación que sabe que tiene los corredores en posición de anotar, y con un buen swing puede producir, entonces fue lo que traté de hacer, y es lo que traté de hacer la vez pasada que me tocó producir también en ese estadio. Yeah, you know, I think it's just the adrenaline that kicks in, obviously, after they walked Pollo, like, you kind of want to do a little bit better, you want to try a little bit harder, and I think that opportunity kind of pushed me a little bit more to try to get a hit in that spot, and it worked out. Go back to Thomas. What is it about the postseason with you? It seems that your record is very good in it, and you're very calm. I know that you had a good regular season, but do you get extra excited, or are you actually calmer for postseason games? ¿Qué es la diferencia contigo en la postseason? Tu récord es como es, pero te sientes más calmado, más cómodo durante este tiempo, ¿por qué es eso? No, simplemente es un juego más, no es un juego más donde todos mundo sabemos lo importante que es cada juego, y simplemente la mentalidad es la misma, no es dar el 100% de mí, tratar de ir inning por inning, picho por picheo, equivocarme lo menos posible, y obviamente yo siento que al final del día salimos con los buenos resultados gracias a eso, no, obviamente es un juego de mucha importancia, cada juego lo es, y simplemente uno puede controlar lo que uno puede controlar, y es lo que yo trato de hacer, dar el 100% de mí, y tratar de dejar al equipo en posición de ganar. Creo que es simplemente tratar de tratarlo como otro juego, obviamente el juego es un gran juego, y el escenario es magnífico, pero solo te enfocas y te pones tu energía en ese picheo, piche por picheo, y tratas de obtener los resultados que puedes, y tratas de dar el 100% cada vez que voy a salir, y creo que los resultados para hoy son buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!